Vamos a darles informaciones de los hechos acontecidos la noche de este domingo y es que en el sector de los semáforos de la Asamblea Nacional un ciudadano de unos 52 años falleció luego de ser arrollado por un motociclista quien aparentemente viajaba y conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Veamos el reporte que nos brinda Ronald Rodríguez Solís. De los semáforos de la Asamblea Nacional, cuadra y media hacia el sur, falleció de manera instantánea un hombre identificado como Pelagio Ramón Abarca de 52 años tras ser brutalmente impactado por una motocicleta conducida por Reinaldo Díaz Navarrete quien junto a su hermano Diego Iván circulaban en completo estado de ebriedad. Lo que pasa es que yo vine a dejar a mi sobrina y estaba allí en la esquina parada allá y el semáforo está en verde, pero el señor pone su primer paso al segundo paso pero ellos vienen desarrollando una gran velocidad allá y lo agarran con el manurio derecho, que es este, y le dan el parito al izquierdo de donde está exactamente esta moto y él va a caer ahí pero ellos ya van cayendo de arrastrada de la moto y caen adelante ya pero ya el cráneo del señor ya cae reventado. Por el exceso de velocidad no lo pudieron capear. No lo pudieron capear a él y pasó lo que pasó. ¿Es conocido a este señor aquí? Es de aquí, del barrio Nemagún. El acompañante del motociclista admitió que habían tomado licor aseguraron que no pudieron hacer nada por esquivar a la hora oxiso. Estaban en rojo, mi carnal y nosotros veníamos cruzando. Ya sabía, el barrio se los metió. ¿No podían observarlos ustedes? Como no, nosotros ya sabía, nosotros los metimos ya sabía, pero el barrio se los metió después de ese mateado, de tarde más. Los teníamos encima ya. ¿Venían a alta velocidad ustedes? No, 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 veníamos como a 30 más. ¿Andan tomados? Sí, 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 claro. Sí, tres cervezas cada uno los tomamos, eso es buen más. Y aún así andan manejando motos, ¿tomados? Más nada, mi carnal, te puedo decir. ¿Cuál es tu nombre? Diego, mamá. Las autoridades policiales detuvieron al joven motociclista por ser el responsable de la muerte del hombre de 52 años, quien aparentemente murió producto de un trauma craneal. El cuerpo sería remitido al Instituto de Medicina Legal para que sus familiares lleguen a retirarlo y le brinden cristiana sepultura, mientras Reinaldo Díaz enfrentará justicia por el delito de homicidio imprudente. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.